¿Ya va a dormir? No. ¿Hay algunos victimarios del pasado que hoy quieren o bien defender a sangre y fuego lo que adquirieron ilícitamente en materia de tierras o acallaron en trabar los procesos judiciales de la reivindicación de las tierras? Hoy estamos en la tierra donde fuimos desplazados, hoy estamos en la tierra donde fuimos desplazados. 122 familias quedaron abandonados. Andábamos calle arriba y andábamos calle abajo, andábamos calle arriba y andábamos calle abajo. Los del pueblo murmuraban, esos son los desplazados. Los del pueblo murmuraban, esos son los desplazados. Yo nunca me avergoncé de lo que me sucedió. Yo nunca me avergoncé de lo que me sucedió, y hoy estamos en la finca, que es un milagro de Dios. Hoy estamos en la finca, y es un milagro de Dios. Y hoy estamos en la finca, y es un milagro de Dios. Grandes hombres han luchado en el último Israel. Grandes hombres han luchado en el último Israel. Y también desempolvaron lo que sepultó en Coder. Y también desempolvaron lo que sepultó en Coder. Y también desempolvaron lo que sepultó en Coder.